Ella es la única, por la que yo daría sin pensar toda mi vida. Ella es la única. Y bueno, hemos estado escuchando este bello tema de don Carlos Cuevas, a quien agradezco mucho me tome la comunicación esta tarde. Gracias por la gentileza de permitirnos reproducir este tema y gracias por tomar la comunicación también. Al contrario, Lili, muchísimas gracias a ustedes por difundir estos boleros que continuamente tengo la oportunidad de poder cantar. Los boleros nuevos, boleros, y sobre todo en esta fecha, Lili, buenas tardes, saludos, auditorios, y en esta fecha que nos mueve mucho todos los músicos. Los mexicanos sobre todo, ¿no? Sí. Que es una cosa inédita, es una fecha inédita para nosotros, por el festejo que no vamos a poderlo hacer. Los que tienen viva su madrecita, no lo van a poder hacer a lo mejor en su compañía, sino a distancia. Entonces, me di a la tarea de ahora en el confinamiento en el que estoy aquí en esta bellísima Cuernavaca, de hacer este número que lo compuso mi querido José Luis Meizuero. Sí. Y que yo tengo la oportunidad de cantarlo y de haber hecho este mismo video aquí en la casa, en Cuernavaca, que mis hijos son los productores de este video y que es un regalo para todas las madres. Qué maravilla, qué bueno que hace la aclaración. Hace un rato yo decía que era de la autoría de Carlos Cuevas, le erré, pero qué bueno que ya estamos aclarando el dato al aire. Y qué maravilla que sea un proyecto en el que participa la familia y participa desde casa para que vean todos los morelenses que sí se puede, que sí se puede quedarse en casa, ser productivo y ser creativo. Ser creativo. Yo creo que esta faceta que estamos haciendo los artistas, los que tenemos la oportunidad de crear, pues tenemos que hacerlo. Porque, digo, yo tengo la oportunidad de trabajar todos los años, durante todo el año, casi 200 fechas al año. Imagínate, yo es la primera vez en mi vida, después de hace 35 años que tengo la oportunidad de ir a cantar a nivel nacional, de ir a Paleique, Estratos del Pueblo, etcétera, que me quedo más de dos meses en mi casa. Para mí es una cosa que no puedo creer, pero mira, me sirvió para muchas cosas, Lili, para disfrutar de este clima maravilloso que es Cuernavaca, para disfrutar mi casa, para disfrutar a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a mi hijo cuando viene de visita con su esposa. Entonces, a mis perros, a mí qué bello, qué bello. Digo, esto está despejado, pero la ciudad de Guarrabaca me fascina. Qué maravilla. Siempre bienvenido acá, en tu casa Cuernavaca, y encantados que nos hayas compartido este talento a través de nuestro director, el licenciado Rafael Pérez Javid, porque una de las recomendaciones justamente que se ha hecho para toda la gente que sí está respetando el confinamiento en casa, es escuchar música. Y escucharla con este talento, y bueno, con la calidad de la interpretación que tiene Carlos Cuevas, pues qué mejor. Muchas gracias, Lili, esto ya se subió a mis redes sociales, Carlos Cuevas, a mi canal de YouTube, ya se va a empezar a difundir en todas las plataformas digitales para su compra, se le pueden descargar y gozar, y yo creo que hay que festejar a las mamás todo el día del año. Son las únicas, es la única persona en el mundo que te ama sin esperar nada. Entonces, a los que tienen su mamá, gozanla y a los que en edad no tenemos, hay que recordarlas con mucho cariño, con mucho amor, porque ellas fueron las que nos dieron en realidad la vida y nuestros valores. Sí, definitivamente hay mucho que agradecer, decíamos hace unos momentos, enhorabuena por quienes la tienen en casa y la podrán festejar, pero los que no, pues tendremos que aguantar un poquito a que esto pase para volvernos a abrazar y festejar mucho, ¿no? Así es, así es, pero no hay que desesperarnos, ya vamos al final, así que vamos a aguantar un poquito más los queridos amigos por el encho, porque creo que se viene la oleada para acá, entonces vamos a tratar de conservarnos en nuestra casa y digo, pues no hay que aguantar un poquito nada más. Bueno, pues que así sea, que todos acatemos esta disposición y bueno, hay desde luego buenos motivos para quedarse en casa, la buena música, la buena compañía, el buen clima que tenemos en el estado de Morelos y bueno, aquí una opción para dedicar el próximo domingo a las mamás, este bellísimo tema de Carlos Cuevas, a quien agradezco nos tome la conversación. Al contrario, Julián, mucho saludarte como siempre, siempre te escucho. Ah, qué placer. Siempre te escucho, me digo de la ofensoria, me digo contigo. Qué maravilla, gracias. Y gracias también a mi querido Rafael Pérez David, director de esta estación, porque siempre es un cuate que me, que es cuate, es un cuate, son los amigos que te hacen el favor siempre. A ti, Julián, a todas las maravillas, les mando mi cariño, mi amor, todo, todo, todo mi corazón, y espero que la pasen muy bien, a pesar de la distancia. Gracias, gracias, Carlos Cuevas, un abrazo para ti, para tu esposa, mi más sincera felicitación, y bueno, a seguir resistiendo, que ojalá, como bien dices, falte menos. Así es, alegría, Lili. Así es, con mucho ánimo, un abrazo enorme a la distancia. Gracias, igual.